El Papa Francisco quiso celebrar como el año pasado una misa en el aniversario de su viaje a Lampedusa. Lo hizo en esta ocasión el pasado 8 de julio en Casa Santa Marta, a siete años de aquel viaje que marcó los inicios de su pontificado y con el cual trazó uno de los ejes que demostrarían a lo largo de estos años su especial atención por las periferias existenciales, desarrolló su homilía partiendo del Salmo Responsorial del Día que invitaba a una búsqueda constante del rostro del Señor. Escuchemos la homilía del Papa, traducida al español. El Salmo Responsorial hoy nos invita a una búsqueda constante del rostro del Señor. Busquen siempre el rostro del Señor. Busquen al Señor y su poder. Busquen siempre su rostro. Esta búsqueda constituye una actitud fundamental de la vida del creyente, que ha entendido que el fin último de la propia existencia es el encuentro con Dios. La búsqueda del rostro de Dios es garantía del éxito de nuestro viaje en este mundo, que es un éxodo hacia la verdadera tierra prometida, la patria celestial. El rostro de Dios es nuestra meta y es también nuestra estrella polar que nos permite no perder el camino. El pueblo de Israel, descrito por el profeta Oseas en la primera lectura, en ese tiempo era un pueblo extraviado, que había perdido de vista la tierra prometida y vagaba en el desierto de la iniquidad. La prosperidad y la abundante riqueza habían alejado el corazón de los israelitas del Señor y los había llenado de falsedad y de injusticia. Se trata de un pecado del cual tampoco nosotros, cristianos de hoy, somos inmunes. La cultura del bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace insensibles al grito de los demás. Nos hace vivir en pompas de jabón, que son bellas, pero no son nada. Son ilusión, ilusión de lo fútil, de lo provisional, que lleva a la indiferencia hacia los demás. Es más, lleva a la globalización de la indiferencia. El llamado de Oseas nos llega hoy como una renovada invitación a la conversión, a volver nuestros ojos al Señor para ver su rostro. Dice el profeta, siembren para ustedes con justicia y cosecharán según la bondad. Despejen un campo nuevo, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga y difunda sobre ustedes la justicia. La búsqueda del rostro de Dios está motivada por un anhelo de encuentro con el Señor, un encuentro personal. Un encuentro con su inmenso amor, con su poder que salva. Los doce apóstoles, de quienes nos habla el Evangelio de hoy, tuvieron la gracia de encontrarlo físicamente en Jesucristo, Hijo de Dios encarnado. Él los llamó por su nombre, uno a uno, lo hemos escuchado, mirándolos a los ojos. Y ellos contemplaron su rostro, escucharon su voz, vieron sus prodigios. El encuentro personal con el Señor. Tiempo de gracia y de salvación implica la misión. En el camino, los exhorta Jesús, prediquen, diciendo que el reino de los cielos está cerca. Encuentro y misión. No se separan. Este encuentro personal con Jesucristo es posible también para nosotros, que somos los discípulos del tercer milenio. Cuando buscamos el rostro del Señor, lo podemos reconocer en el rostro de los pobres, de los enfermos, de los abandonados y de los extranjeros, que Dios pone en nuestro camino. Y este encuentro se convierte también para nosotros en tiempo de gracia y de salvación, confiriéndonos la misma misión encomendada a los apóstoles. Hoy se cumple el séptimo año, el séptimo aniversario de mi visita a Lampedusa. A la luz de la palabra de Dios, quisiera reiterar lo que dije a los participantes en el encuentro Libres del Miedo, en febrero del año pasado. El encuentro con el otro es también encuentro con Cristo. Nos lo dijo Él mismo. Es Él quien llama a nuestra puerta hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, encarcelado, pidiendo ser encontrado y ayudado, pidiendo poder desembarcar. Y si tuviéramos todavía alguna duda, esta es su palabra clara. En verdad, yo les digo, todo lo que hicieron a uno solo de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Todo lo que hicieron, para bien o para mal. Esta advertencia resulta hoy de ardiente actualidad. Deberíamos usarla todos como punto fundamental en nuestro examen de conciencia, el que hacemos todos los días. Pienso en Libia, en los campos de detención, en los abusos y en la violencia de la que son víctimas los migrantes, en los viajes de la esperanza, en los rescates y en los rechazos. Todo lo que hicieron, a mí me lo hicieron. Recuerdo ese día, hace siete años, justo en el sur de Europa, en esa isla. Algunos me contaban sus propias historias, cuánto habían sufrido para llegar allí. Y había intérpretes. Y uno contaba cosas terribles en su propia lengua. Y el intérprete parecía traducir bien, pero el primero hablaba mucho y la traducción era breve. Bueno, pensé, se nota que esta lengua para expresarse da más vueltas. Cuando volví a casa, por la tarde, en la recepción, había una señora. Descansé en paz, ha fallecido, que era hija de etíopes. Y entendía la lengua y había visto en la televisión el encuentro. Y me dijo esto, mire, lo que el traductor etíope le dijo, no es ni la cuarta parte de las torturas, de los sufrimientos que han vivido. Me dieron la versión destilada. Esto sucede hoy con Libia. Nos dan una versión destilada. La guerra, sí, es terrible, lo sabemos. Pero no se imaginan el infierno que se vive allí, en esos campos de detención. Y esta gente solamente venía con una esperanza, cruzar el mar. que la Virgen María Solatio Migrancio nos ayude a descubrir el rostro de su hijo en todos los hermanos y hermanas obligados a huir de su tierra por tantas injusticias de las que aún está afligido nuestro mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!